Bueno, un nuevo Pensando la Cosa en condiciones de duelo colectivo Diego Maradona es recordado por un montón de cosas pero en este caso en particular que vamos a hablar de la situación de los jubilados y de las jubiladas me gustaría recordar que permanentemente Maradona tuvo expresiones solidarias y en muchos casos confrontando con los distintos gobiernos en relación a la situación de los jubilados en un país un poco curioso en el que las empresas más importantes y los agentes financieros de escala se aseguran condiciones a instancias del Estado incluso se jactan de ser los dueños de la seguridad jurídica mientras el destino de los jubilados y de los asalariados es expuesto al riesgo permanente nos encontramos, venimos de un periodo gubernamental en el que la pérdida de poder adquisitivo brutal tuvo a los jubilados entre sus principales víctimas por eso nos hemos manifestado en su momento en aquel diciembre fatídico de 2017 ante un cambio de fórmula ahora nos encontramos ante un nuevo cambio de fórmula para las jubilaciones entonces quería arrancar con Claudio Lozano y con Eugenio Semino que tienen una historia en relación a la defensa de los derechos de los jubilados preguntándoles si este tipo de fórmulas en este tipo de fórmulas no es decisivo el contexto demasiado decisivo el contexto y en ese sentido los tecnicismos a veces tienden a despolitizar una discusión que más bien debería instalarse en un plano político donde se juegan relaciones de fuerza de dónde se sacan los recursos cómo en todo caso estas fórmulas pueden o no garantizarle a los jubilados condiciones más allá de o no más allá pero en todo caso no necesariamente atadas a los riesgos de una economía como la nuestra entonces bueno en principio quería preguntarles si este nuevo cambio de fórmula tiene de algún modo es decir tiene tanto que ver con el contexto que nos tiene que preocupar en ese sentido porque el contexto no es bueno y las perspectivas tampoco a mí me da la sensación y un placer poder discutirlo y compartirlo con ustedes es más la fórmula que se menea ahora que tiene el despacho de comisión la discutimos con Claudio en su origen en el 2008 y parece que siempre tomamos los problemas estructurales desde la periferia creo que vos hablabas de un contexto y cuando me tocó participar que amablemente me invitaron los diputados y los senadores a la bicameral yo decía que me daba la impresión que discutir la fórmula en este estado de situación donde los haberes jubilatorios perdieron más de un 40% de su poder adquisitivo en los últimos tres años era algo así como discutir el sexo de los ángeles me parece que había un tema previo que era ver cómo recomponer esos haberes y no digo que no sea un problema complicado que no sea dilemático pero estaba que vos apuntabas una canasta que está cada vez más distante de lo que percibe la mayoría de los la gran mayoría de los privilados y una situación que me parece y no quiero extenderme pero que debiera ser tenido en cuenta de los treinta y más de treinta y siete mil fallecidos por COVID en Argentina el ochenta por ciento son adultos mayores aquellos que pudieron superar la contingencia de la patología aguda quedaron con una cantidad de comorbilidad que hay que atender para lo cual hace falta un recurso económico y un sistema que ya hoy está muy estresado en términos de salud para apuntalarlo y por último lo que vimos muy claramente que quienes tenían alguna ayuda familiar esta ayuda se fue debilitando a partir de la situación de pandemia y el ingreso familiar fue disminuyendo por lo cual como en la cultura estimal el primer desplazado empieza a ser el adulto mayor el viejo el desplazado me parece que son cuestiones que debiéramos contemplar y que debieran contemplar en el análisis los legisladores es un gusto poder intercambiar pareceres respecto a esta cuestión tan central y tan que se repite tanto pero me parece que es obvio que no es esta la cuestión que deberíamos haber discutido de entrada acá la cuestión de fondo es que hay un sistema previsional que con el último aumento va a pagar 19.035 pesos de mínima que está pagando un haber medio de 26.000 pesos para una canasta pobre de un jubilado que no baja de 50.000 pesos en octubre esa realidad es la que habría que atacar primero y ahí hay dos grandes cuestiones que era un refuerzo inmediato de emergencia financiándolo con una restitución de las contribuciones patronales que se han venido reduciendo significativamente acotadas sobre las grandes empresas que efectivamente estarían en capacidad de pagarla y abandonando de una vez y para siempre el tema de que la política de promoción de empleo o de digamos de financiamiento empresario sea la reducción de la contribución patronal que es lo que de alguna manera está de alguna manera instalado y que no es otra cosa que de financiar permanentemente el sistema previsional pero digo restituir contribuciones patronales para las grandes empresas y aumento de emergencia para un sistema previsional como el que tenemos que paga haberes miserables y está desfinanciado son dos medidas inmediatas que deberían tomarse y que de alguna manera no se han tomado en segundo lugar efectivamente el contexto de la suspensión de las fórmulas realmente repite la situación porque en realidad la fórmula Macri suspende la fórmula a finales del 2017 poco antes de ingresar en el acuerdo con el fondo y por razones estrictamente fiscales en el momento en donde por primera vez la fórmula iba a producir un impacto importante en términos de recomposición del poder adquisitivo este es un elemento importante no se suspende en cualquier momento se suspende cuando la fórmula le iba a dar favorable a los jubilados y desde el punto de vista fiscal se consideraba inadecuado este por primera vez la fórmula de Macri iba a dar positiva no por la virtud de la fórmula sino casualmente porque como para Macri la inflación no hizo otra cosa que subir este obviamente ahora venía un aumento este que indudablemente mejoraba o podía mejorar el poder adquisitivo de los jubilados o sea que las razones de contexto para suspender la fórmula son las mismas es decir en el momento donde le iban a dar positivo a los jubilados y por razones de carácter fiscal y lo que está por detrás también es el mismo tema que es el modo de resolver la discusión sobre los recursos y los gastos del Estado por parte del Fondo acá lamentablemente el gobierno tomó como socio estratégico para la negociación de la deuda al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional tiene el tema de la cuestión previsional en el centro de su mirada porque considera que es el porque involucra según el fondo una parte sustantiva del gasto público y consecuentemente lo que pretende es que se reduzca la inversión en seguridad social y la fórmula que se está planteando es una fórmula y ahí voy al tema de la cosa que puede parecer tecnicista pero lo cierto es que la fórmula tiene un objetivo que es que no pueda haber ningún aumento que supere el aumento de la evolución de la recaudación es decir digamos no importa lo que pase con el haber lo que importa es que no supere la evolución de la recaudación de manera tal de que el sistema previsional no impacte negativamente sobre las cuentas sobre las cuentas públicas ese es el objetivo de la fórmula por eso es que digamos resulta insólito que en una economía inflacionaria como la Argentina no se incorpore la cuestión de los precios de manera clara y precisa en una fórmula de movilidad cuyo único objetivo es discutir cómo se actualiza y el piso de cualquier actualización para los jubilados que perciben haberes miserables es por lo menos que no pierdan poder adquisitivo hay un funcionario del ministerio de economía actual el secretario creo de los asuntos tributarios un hombre del PJ ex colaborador de Diego Bossio digamos Roberto Arias que desestima la cuestión de la inflación y que plantea fundamentalmente bueno atar esta fórmula o plantea una posible virtud atada a la potencial recaudación por decirlo de alguna manera trato de no decir ninguna cosa técnica porque además lo diría mal pero trato de pensar como desde un sentido común para que cualquiera pueda entender un poco esto que vos decías se fija un techo no se fija un piso cómo se puede desestimar la inflación y por otro lado por ahí estoy meando fuera del tarro pero referirse tanto a la potencial recaudación y al crecimiento como una variable per se virtuosa en términos de una fórmula jubilatoria ¿no es de algún modo como presuponer una suerte de teoría del derrame sin especificar cómo eso repercutiría en los haberes jubilatorios? Mirá Claudio señalaba algo en términos de las exigencias del fondo monetario que yo creo que traen siempre el mismo paper cada vez más amarillo traían un papel más brillante a principios de los 90 y ahora se repite en términos de demanda y hay una ratificación desgraciadamente de lo que fue la política de la anterior administración donde los jubilados en el factor en Palme se le robó seis puntos y esto no lo digo yo ya lo ha dicho la corte nosotros también estamos presentados lo dijo en primer término el caso Fernández Pastor y después hay una larga espera de expedientes que van llegando por lo cual el Estado argentino ya le debe seis puntos que le fueron recortados en diciembre del 2017 tal cual decía Claudio entre el 18 y 19 perdieron 19.5 y el primer semestre podía tener iba a tener porque eran ya índices consolidados una pequeña recuperación no iba a recuperar ni remotamente los 18 puntos pero había una recuperación y que es más daba el tiempo suficiente para discutir y acordar cuáles eran los cambios en términos del financiamiento del sistema que es el gran tema a debatir y sin embargo llegamos con una emergencia previsional que nada tiene que ver y aclaremos con el tema de la pandemia porque la emergencia fue en diciembre cuando el murciélago no había llegado a China todavía con un desgaste en términos de la propia palabra presidencial porque parte de la campaña para con los jubilados me tocó estar personalmente en encuentros el actual presidente señalaba que él iba a recomponer en primer término lo perdido durante 2018 y 2019 y nos encontramos que en esa emergencia por ejemplo el primer reajuste que se hace que es en el mes de marzo es un reajuste que se hace hacia la baja más allá de las mínimas 11.56 era lo que había que reajutar conforme la fórmula suspendida las mínimas reciben un poquito más el 12.96 y a la suma fija pero por un extraño principio planteado de solidaridad a partir de aquellos y recordemos que las mínimas eran de 14.000 pesos a partir de los que percibían 18.000 pesos los ingreses fueron decrecientes y empezaron a perder ya los de 20 reajustaban nueve puntos y pico hasta llegar a las jubilaciones más altas que son muy pocas pero que recibieron en 3.7 vale decir se generó una distorsión de la pirámide en nombre de un criterio falso de solidaridad que es más crea un problema y ya hoy está sobre todo con los haberes más altos restableciendo una gran litigiosidad en el sistema y nosotros hicimos al respecto un amparo colectivo con el copatrocinio de Adrián Trópolis previsionalista y de Andrés Gil Domínguez constitucionalista donde planteamos que es inconstitucional rompe el criterio de equidad y proporcionalidad y esto se va trasladando para los reajustes sucesivos lo que fue el reajuste de junio y de septiembre ambos fueron también reajustes hacia la baja con el fenómeno inclusive incorporado en los últimos meses el índice de inflación va teniendo una dinámica que hace peligrar más la situación por la cual atraviesa el futuro para concluir hay algo muy llamativo los jubilados y pensionados de la mínima van a cobrar en diciembre de este año exactamente el mismo número que percibieron en diciembre del año 2019 es decir en ese momento vía el subsidio de 5.000 pesos cobraron 19.000 pesos y ahora en diciembre se vuelve a los 19.000 pesos por lo cual hay un año de por medio donde muchos rubros de la canasta del jubilado tuvieron un criterio un incremento que antes no se percibía es decir rubro como higiene como limpieza como transporte cuestiones pocas observadas jubilado el adulto mayor se manejaba históricamente se maneja en transporte público por lo cual la incidencia sobre la canasta en otros periodos es muy baja pero este año porque los adultos mayores siguieron trabajando durante la cuarentena y no por ser anticuarentena sino porque como se percibió el 3 de abril cuando tuvieron que irrupir en los bancos para tratar de cobrar este tuvieron que elegir entre ponerle el cuerpo al virus o la inanición digo frente a esta realidad y coincido totalmente con lo que dice Claudio eh avanzar inclusive hasta el tema de la construcción patronal los 15 puntos que ya les quitó la dictadura es decir mirá es decir cómo se repiten conductas que no resolvemos porque después tuvimos a cabalo en el 94 95 con 8 puntos promedios más y seguimos hasta la última administración con la misma conducta de protección a las utilidades de los empresarios y demás y debilitando cada vez más la situación del adulto mayor que lo que no consume en bienes tipo alimentos y demás lo termina gastando el Estado en atender la enfermedad primero me parece importante destacar que en la negociación actual con el fondo el fondo está planteando en el marco de cambiar el acuerdo que tiene la Argentina por un acuerdo que se denomina de facilidades extendidas está planteando como uno de los compromisos el tema de la reforma previsional incluso un acuerdo que fuera ratificado por el parlamento con un acuerdo con la oposición me parece que este es un tema delicado que claramente espero que el gobierno no acepte este tipo de condicionalidad porque es un tema que merecería una discusión mucho más seria que la que el fondo propone y que por otra parte lo que está por detrás de buena parte de los problemas que estamos discutiendo el otro tema es que como dice bien Eugenio en realidad terminamos el año con en el mejor de los casos en el mejor de los casos con el haber mínimo empatando con la inflación porque digamos si la inflación de digamos de noviembre y de diciembre es la de octubre en realidad ni siquiera empatan pierden por lo tanto habría que hacer alguna corrección para que por lo menos el poder adquisitivo del haber mínimo fuera el mismo que el de diciembre del 2019 si no estaría por debajo un año después y cuando la una de las justificaciones que dio el propio presidente en el marco de la suspensión de la fórmula era levantar la mínima entonces acá se suspendió la fórmula y no se levantó la mínima pasaron las dos cosas el argumento en base al cual se dijo que se iba a suspender la fórmula tampoco ocurrió y siendo la argumentación de la fórmula de movilidad y el planteo que hace Arias el funcionario del ejecutivo que vos me mencionabas Ariel lo que te digo es lo siguiente la fórmula esta ya se aplicó se aplicó en la etapa del gobierno kirchnerista a partir del año 2009 y lo que está claro es que es una fórmula que en contextos de recuperación de la actividad económica si la actividad económica crece y la recaudación crece efectivamente tiene un impacto positivo sobre los haberes esto ocurre es así ahora si en realidad la actividad económica no crece o cae o si se acelera la inflación como esta fórmula se aplica con rezago es decir yo la calculo en función de seis meses atrás este por lo tanto el haber jubilatorio cae y esta fórmula tiene un tope que dice no puede si supongamos por un momento que el resultado de la fórmula diera en función de que se dio un aumento fenomenal de salario que implica que haya que aumentarle más que lo que creció la recaudación la fórmula dice no no puede aumentarse todo lo que aumentó el salario y la fórmula dice que este digamos si la recaudación aumenta demasiado como el salario aumenta menos eso tira para abajo el haberlo jubilado por lo tanto en realidad los jubilados no se llevan ni todo el aumento de la recaudación ni tampoco se llevan todo el aumento del salario o sea está atado de pies y manos para que esto de alguna manera esté topeado y nunca joda las cuentas públicas está hecha para eso nosotros en el marco de una discusión seria decimos dos cosas primero las variables que se incorporan en la fórmula son parte del problema no la solución es decir acá se incorpora el salario ahora bien la relación entre el salario y el haber jubilatorio es razonable en la Argentina no es decir el haber jubilatorio viene a sustituir al salario en la vida cuando uno deja de laburar y por lo tanto si yo en el mejor de los casos me jubilo con el 60% del salario quiere decir que yo derrumbo mi nivel de vida cuando paso a ser jubilado esa es la situación de la realidad del sistema previsional de la Argentina que habría que discutir cuál es la relación normal que debe tener el haber con el salario y eso está en la fórmula el salario pero es un problema y el otro el financiamiento es otro problema porque este sistema que paga haberes miserables está desfinanciado está desfinanciado por la precariedad laboral por el trabajo no registrado por la evasión y por las políticas de promoción del empleo fallidas y fracasadas que rebajan contribuciones patronales para generar empleo en blanco cuando no lo generan entonces digo también o sea tenemos el parámetro del financiamiento con un financiamiento con un sistema desfinanciado y tenemos el parámetro del salario cuando la relación con el salario está rota por lo tanto y encima los precios que son un punto de referencia central a la hora de discutir la movilidad ni siquiera está incluido de manera concreta por lo tanto la relación a ver salario y la cuestión del financiamiento es el debate del sistema previsional de la Argentina y hay que darlo hay que discutirlo y hay que resolverlo y mientras tanto para tener una fórmula de movilidad hay que si quieren poner esta fórmula que funciona solo en determinados contextos de manera favorable le pusieron un techo bueno póngale un piso póngale un piso y ese piso cuál es la evolución de los precios pero no de los precios de seis meses antes de los precios hoy en el periodo en que se está actualizando no seis meses atrás entonces ese es el el mensaje que quiero decir es una fórmula mala porque el sistema previsional hay que discutirlo y no se lo discute se lo sigue posponiendo y seguimos teniendo lo que tenemos ahora este mientras tanto esta fórmula necesita un piso que ni siquiera se está cumpliendo este año eso es lo que lo que quiero dejar claro bueno yo simplemente quería decir esto que el planteo que está haciendo Claudio ¿no? el FMI es el socio consejero de la Argentina para resolver su deuda externa pero si hay una deuda interna y estructural digamos que tenemos como sociedad es para con nuestras jubiladas y nuestros jubilados ¿no? que ya es decir son verdaderos acreedores ¿no? es decir ya han puesto una vida en juego ¿no? vaya si eso no es ser acreedor sí inclusive hay hay ciertas coincidencias porque se venía discutiendo la bicameral cuatro cuatro meses por lo menos dieciocho diecinueve reuniones y después aparece la fórmula abruptamente un día que llaman a los medios y le a las diez de la noche le dicen que tengan reservado un blanco porque iba a venir una noticia y esa noche llegó la noticia de esta fórmula que estamos analizando en este momento y llegaron a las ocho de la mañana del otro día los representantes del mundo digo ya cuando uno es viejo hay ciertas casualidades yo decía me daba la impresión que viste cuando vas a un hotel y te dejan un suraní con bombones arriba de la almohada para el recibimiento acá encontraron la gente del fondo arriba de la almohada el paquetito con la con la fórmula fórmula que tal cual se decía inclusive en los en periodos por ejemplo como en el 2014 se le fue mal con esta fórmula es decir este están probados ya los los déficits los errores este por eso me parece que y coincidiendo con algo que decía Claudio tal vez no se tiene demasiado en cuenta inclusive la tasa de sustitución es más baja que el 60% está en el orden de orillando el 50% por lo cual este se dinamita la estructura patrimonial y el estándar de vida que tiene un trabajador a los 65 años ¿no? es decir cuando la biología nos provee de la posibilidad de 20 años más de vida plena consumo producción y demás pareciera ser que en Argentina no se aplica el riesgo de sanitario y esto me parece que es lo que queda pendiente de debatir yo creo que hay muchas cuestiones que si logramos que se haga un debate abierto podemos inclusive ver cómo superamos estas contingencias porque recordemos que también quedó fuera de este debate el fondo de garantía y sustentabilidad que en realidad este un fondo bueno que hoy tiene una enorme cantidad de papeles de bonos y demás pero que es parte del sistema y que se concibió como fondo anticíclico nunca fue en realidad utilizado a tal efecto salvo en esta última etapa pero me parece que son las cuestiones que debiera abrirse al debate y a partir de eso si vamos a consensuar una fórmula pero ya con recomposición de la ver porque me parece que es insostenible que en el mes de enero en diciembre se va a notar poco porque está la guinaldo porque por ahí viene algo bonito o lo que fuere pero ya en el mes de enero o febrero es absolutamente insostenible mantener lo más mínimo de una vida normal con estos saberes ni con la mínima ni con la media por eso creo que es muy saludable el poder fraternalmente debatir estos temas y que el sistema político debiera abrirse a un debate mucho más amplio porque lo que se fue dando a la bicameral en realidad eran dos posiciones el oficialismo decía tenemos que volver a la vieja fórmula y la oposición decía la actual oposición decía tenemos que volver a la fórmula suspendida entonces realmente no hubo tan siquiera creatividad es decir me parece que tenemos que todos jugar a riesgo y hacer un frente común para buscar la mejor salida más allá del fondo monetario y demás que son y ya sabemos quienes son los no queridos en este tipo de debate aunque existen una sola cosa Ariel me parece que tiene que quedar claro que la cuestión de la movilidad la fórmula de movilidad debería ser la última discusión ese es el final de la discusión en realidad la fórmula viene a decir cómo se actualiza el haber si uno tiene haberes miserables actualiza la miseria no resuelve la miseria o sea esta fórmula no viene a resolver nada deja pendiente todo por lo tanto es la última discusión estamos entrando por el final a un debate que se viene postergando hace tiempo mientras los jubilados están visiblemente mal en esta situación bueno un poco me parece que cerrando como como se abrió me parece que el tecnicismo lo que omite es eso que Claudio está planteando que hay que discutir que es la dimensión política del reparto y lo que planteó Eugenio fundamentalmente que estamos hablando de la vida de la vida concreta no estamos hablando de números así que bueno por ese frente por ese frente que lamentablemente no coincide no se superpone de manera exacta con el frente de todos por ese frente del cual hablaba Eugenio que es un frente más transversal y que supongo una discusión abierta y pública de estos recursos comunes bueno auguramos entonces nuevos encuentros y nuevas conversaciones gracias gracias nos vemos